¡Suscríbete! 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 Caminando en la calle Pensando y pensando Que no puedo no sentir Como en la de amor Menor a sentir Pues no puedo ser Si me diste Que no puedo no sentir 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 No te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no me haré. No te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no me haré. No te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no me haré. No te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no me haré. No te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no me haré. No te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no me haré. No te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no me haré. No te esperas de ver, aunque tú intentas, yo no me haré. No te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no te esperas de ver, aunque tú intentes, yo no te esperas de ver. Estáis vulnerado, le mató a la gente Déjame encontrar la felicidad que tú me quieres dar Tu corazón siente Tu corazón siente Tu corazón siente Tu corazón siente y el desamor Te soy yo tu corazón porque te irá moriré tu corazón te siente tu corazón tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame encontrar la felicidad Corazón siempre Corazón siempre Corazón siempre Corazón siempre Corazón siempre Corazón siempre Fim هو Con no Estas son las dos canciones más votadas Así que, bueno, a ver si imaginarán cuáles son, ¿no? Esas cuáles? Esas cuáles? Michela, pues Michela No sé por qué hiciste eso Te salió el mensaje Ya bien, vamos con esta canción Se llama No Voy a Volver Mmm... ¿Qué notas? 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 No quiero que se sige? ¿Qué notas? P- Б ¡Gracias por ver el video! Seguí la cuenta de las veces en el de ti para ti Después del encuentro esta vez y que tú también Pero yo puedo escapar el tiempo perfecto Y al final me voy tapado en este lugar Yo voy a volver A tu lado no voy a volver Yo voy a volver A tu lado no voy a volver A tu lado no voy a volver Gracias gente por acompañarnos esta noche En esta pequeña celebración Semana de los 10 años de Invulnerable Se nos sacaba la batería así que gente vamos con esta canción Es la última la que ustedes la van votada Así que no sé ¿Alguien quiere decir algo por los 10 años de Invulnerable gente? Un saludo o algo? Nada, espero que lo hayan disfrutado Y que el disco lo hayan disfrutado Lo hayan escuchado 10 mil veces Y que ya tengan su canción favorita Y esperamos verlos en el próximo concierto Que esperamos realizar pronto Esperamos que con un nuevo disco también Así es Después de este ensayo se viene a realizar un nuevo disco Así que bueno Ya se entrarán pronto de eso Nosotros nos volvamos gente Con esta canción Que se llama Adiós Hoy dejé mi nostalgia guardada en mi traje Pero recuerdo un caer Que me recuerdo el reír Y no puedo despedir Y no despedir Algo llega a diez Que la noche se volvamos Y aunque yo no voy a callar Yo no puedo despedir Y en el bico también lo voy a callar Que la noche se volvamos Y damos la noche se volvamos Y yo no también lo voy a callarte Y yo no también lo voy a callar Y solo me vamos a sentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!